Hace dos días hice un directo donde gasté 10 mil dólares armando becas, ¿no? Mi objetivo era justamente multiplicar la cantidad de becas que tengo, la producción, para poder ayudarlos más a ustedes a entrar en el juego. ¿Qué pasó? Bueno, básicamente me encontré con precios desorbitantemente elevados. Hice las becas, sí las pude hacer con ayuda del chat, muchas gracias, en Twitch ayudándome a encontrar precios baratos. Pero la verdad es que fue bastante complicado armar los equipos. Bueno, fui a mi video donde recomendaba un equipo inicial barato y me di cuenta que ese equipo inicial barato está ultra caro. Ultra. En este video les voy a mostrar las 3 estrategias que hay para entrar barato al juego. ¿Qué tal chicos de Camano? Si les gusta el contenido de Axie Infinity los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y me sigan en Twitch, ¿ok? En Twitch hago sorteos de becas, todo. Pronto que ya estoy empezando a hacer más producción de becas, también voy a hacer en Instagram y voy a estar acá en YouTube. Pero bueno, de momento es en Twitch. Bien, miren, antes de empezar, por favor vean esto. Vean esto. Voy a poner a Jaimito. Por favor, mírenlo. Miren lo que está este presionado, es desubicado. Otro nivel de Excel, bien. Blackmail. Vamos a poner Postbite. Y Little Owl. Bien, bueno. Esto es una locura chicos, esto es una locura. Bridge 0 empieza en 802 dólares y con un porcentaje bajo. 88% bajo para algo de tan alto precio. Una locura los volados que están los precios. No lo puedo creer. Este pájaro yo lo he recomendado como para empezar en su momento. Hoy es inviable empezar. Es empezando con un pájaro de 800. Es más, vamos a quitar el Bridge 0. El más económico de todos. O sea, no puede tener hijos. Ya tuvo 7 hijos. No puede tener hijos directamente. 423 dólares chicos. Es un abuso de caro. Con las estrategias que les voy a decir hoy. Con 500 dólares, 530 dólares podrían empezar a jugar. Y este solo pájaro que había recomendado en ese video. Hoy está a 423 dólares. Es una locura. Y es el más barato. Y no tiene capacidad de tener hijos. Una locura. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Vamos a limpiar acá. Y son 3. La primera es doble huevo y reproducirlos. Ok. Ese es el resumen. ¿Cómo funcionan? Bueno. Los huevos. A ver. Las primeras 2 estrategias están basadas en entrar al juego. Y sacar los 4.500 diarios mensuales de SLP. Ok. Eso es. No son buenos combos. Es para poder empezar a facturar. Y vamos a hacer las cuentas. Bien. 2.15, 2.15, 2.15, 2.16, 2.20, 2.20, 2.20. El promedio es 2.20. 2.20 por 2. Porque hay que comprar 2 huevos. Vamos a estar 440 dólares en 2 huevos. Y después vamos a comprar 300 de SLP. Y 4 AXS. Que eso es. 300 de SLP. Depende de cómo varíe. Más. Sería más o menos 48 dólares. Más. El AXS lo vamos a considerar en 35 dólares. Más o menos. Esto es lo que vale. Hoy. Tener 4 AXS. Por 523 dólares estarían entrando a los huevos. Ok. 523. Estos combos no van a ser buenos. La verdad. No. Van a ser combos malos. Pero te van a permitir hacer los 100 aventuras diarios. Y ganar los 5 PVP. Sí. Sí lo puedes ganar los 5 PVP. Se puede ganar. Dicen. No. Con eso no ganas. Loco. Mentira. Sí lo puedes ganar. El tema es que para ganarlos tenías que. Ir a copas bajas. O sea. Vas a perder. Empezar en las 1.200 vas a perder. 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 Hasta que llegues a las 300 copas. 200 copas. Y ahí vas a poder ganar. Antes va a ser difícil ganar. No importa. 200 copas. Pero estás haciendo. Las 5 victorias diarias. Los 100 SLP. Son 150 SLP al día. Con eso. Miren. 523. 4.500. Que es lo que generas al mes. Con los 150 diarios. Por el precio. Más o menos. Que está ahora el SLP. 15.3. Más o menos. 6.88 dólares. Menos los 5.23. En el primer mes. No solamente recuperas la inversión. Sino que aparte de eso. Te ganas 165 dólares. Así de rentable es. Esta forma de entrar. Claro. Hay un tema. Para empezar. Por ejemplo. Que compramos este huevo. ¿No? Este huevo nace en 5 días. Así que. Por 5 días no puedo jugar. Me tengo que comprar 2 huevos. Me compro los 2 huevos. Y después. Cuando nacen. A los 5 días. Los reproduzco. Son 5 días más. O sea. Empezarías a jugar dentro de 10 días. ¿Ok? Que quede claro. Pero. Gastas muy poco dinero. Muy poco. La verdad es que gastas. 523 dólares. 550. Ponele. Vamos. El caro. 550 dólares. Con comisiones. Y recuperas. En un solo mes. La inversión. Lo único. Que tardas 10 días. En empezar a jugar. Y que los fáciles. Seguramente no sean buenos. ¿Te puedes sacar huevos buenos? Si te puede. Pero hay que entender. Como se leen. Voy a hacer un video. Dedicado a eso. No va a ser este. Pero miren. Por ejemplo. Venimos acá. Vemos quien es el padre. Vemos que tiene el padre adentro. Vemos que tiene. La madre adentro. Y de esta forma. Podemos intuir. Más o menos. Que nos puede tocar. Y de esta forma. Hacer combos. Muy competitivos. Si se puede hacer. Es difícil. Es algo avanzado. Es algo que va a explicar. En otro momento. Hoy no. Hoy la verdad. Que no lo tengan en cuenta. Eso simplemente. Se compran dos huevos. Esperan que nazcan. Compran 300 DSLP. 4 XS. Los reproducen. Y por solamente 523 dólares. Están jugando. Es muy económico. Y se recupera la inversión. En un mes. De hecho. Menos de un mes. Esta estrategia. La hablé. Y me la explicó a mi Muri. La moderadora del Discord. De Axie Infinity. Oficial. Y está muy buena. Para empezar con bajo presupuesto. Ahora. Con bajo presupuesto. Pero queriendo empezar antes. ¿No? Y queriendo un poquito. Poder elegir el equipo. Ok. Ahora entonces. Esa es. Clear. Y en lugar de agarrar. Huevos. Agarramos adultos. Y es muy similar. Vamos a buscar adultos. Esta vez. Hay una particularidad. Tiene que ser. Bridge 0. Si o si. Acá en el conteo. Bridge 0. Obligado. Y nos buscamos. Económicos. Axies económicos. Bridge 0. Ventaja de hacer esto. Bueno. La ventaja es que. Podemos ver que ya nacieron. Y elegir combos que funcionen. Entonces no hay que bajar para ganar hasta las. 300 copas. Por ahí podemos mantenernos unas 1200 incluso. Porque podemos ver los combos que hay. Y decirle algo que podría funcionar. Lo malo. Que los precios oscilan los 330 dólares. Ok. Punto bueno. Podemos elegir más o menos el combo. Punto malo. El precio es más caro. El precio sería. 330 por 2. Este es el promedio de lo que cuestan. Más. 48. Más. 35. Está bien. Estaremos en 743 dólares. Ok. Entonces el retorno. Puede ser en un mes. Si venden bien el CLP. Pero si no. El retorno es en un mes y 5 días. Un mes y 10 días. Más o menos. Pero es una forma bastante económica de empezar. ¿No? Estamos empezando bastante económicamente. Con 2 Axies muy baratos. Y después reproduciéndolos. Sacando otro huevo. Estamos entrando por debajo de los 1000 dólares. Ahora. ¿Cuál es la siguiente opción para entrar? Ok. La siguiente es la opción económica. Pero que. Es competitiva. Beast. Por ejemplo. Ponemos acá. ¿No? No nos importa Prince Zero. Ahí depende de su economía. Ahora no. Vamos a poner la bestia. Que tenga. Este es el combo para la bestia. ¿No? 5 partes. De pureza. No 6. 6 va a ser muy caro. 5. Y que tengan stats. 43 de velocidad. ¿Ok? Ustedes miran. Manu. Pero eso es muy caro. Me tomo un paso de agua. Y les explico. ¿Qué más chicos? Esta es la forma en la que entraría yo. ¿Ok? Yo entraría. En esta tercera manera. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de. Económica. De poder hacerlo. Es una forma económica. De entrar con un equipo competitivo. Con un equipo fuerte. Pero bueno. Ustedes adaptarse a sus posibilidades. No está mal entrar con los huevos. De la forma económica. Estás dentro de los juegos. Estás ganando dinero. O entrar con una beca. ¿No? Es eso aguantar con una beca. Es otra opción. Bien. Venga. Les voy a mostrar. Entonces. ¿Qué hice yo acá? Les voy a explicar. Para empezar. Puse que quería pulsa 5. Ahí va. Puse bestia. Ahí va. Y ahora lo siguiente que hice es. Poner velocidad 43. ¿Con esto qué quiere decir? Que las partes impuras que tengan las bestias van a ser. O planta. Digo perdón. Plata no. O pájaro. O pez. Está bueno. Porque son de daño. Y la bestia tiene que tener mucho daño. Está bueno. ¿Entienden? Entonces al poner 43 de velocidad. Automáticamente dice que las partes que le van a aparecer que no son de bestia. Van a ser. O de pájaro. O de pez. Eso está muy bueno. Por supuesto. Podría ponerle de insecto. ¿No? O de bebé. O de planta. Ahí sería todavía más económico el axi. Pero. Para eso me voy a la estrategia anterior. ¿Ok? Porque ya estoy arruinando el axi. Acá. Esta tercera estrategia es con axi. Que sí sirvan para jugar. Y. Pullar copas. Y salir adelante en el juego. ¿Ok? Esta tercera estrategia es ya con combos competitivos. Bien. Vamos. Entonces. De esta forma vamos viendo. Qué es lo que tiene cada uno. Por ejemplo. Abremos acá. Está bastante bueno. De hecho. Y tenemos por acá. Que esta tiene bastante axi. Entonces. Es una buena opción. El tema es que no tiene running. Y la verdad es que tener imp. Sin running. No me sirve. Algo que voy a hacer entonces. Esto lo hago siempre yo. Le meto running. Con esto me garantizo que ya mi axi va a tener daño. Ok. Acá estamos con el axi que ya nos van a empezar a servir. Fíjense esto. Tenemos. Un combo. De running. Con nutcracker. Con nutcracker. Y. Teal shell. Teal shell como se pronuncia. No sé. Bien. Me sirve. La verdad que a mí no me gusta esto. Me gusta mucho más que tenga más daño. Así que lo anulo. Pero bueno. Es una opción competitiva. Es una opción que les puede servir. Miren este. Este está muy bueno. Este me gustó. 339 dólares. O sea. Estamos. Muy bien plantados. En economía. Y fíjense esto. Mucho daño. Tenemos. Miren. Crítico. Crítico. Con este. Mucho daño. Más crítico. Nutcracker. Que se puede combinar consigo mismo. Para hacer más daño. Y. Soulstar. Que lo que tiene es bastante daño. Pero aparte de la capacidad de cortar el last tank. Esta es una muy buena opción. Muy económico. Con 43 de velocidad. Chicos. Este es un buen axi para empezar por solamente 339 dólares. Ahí tenemos un ejemplo. Es un muy buen axi para empezar por solamente 339 dólares. Tenemos una bestia. Que esta bestia la podes usar hasta para llegar a 1800 copas. O sea. Te sirve mucho. Entonces. Acá tenemos un ejemplo. Y vamos buscando de esta manera. Quien nos podría o no servir. Ok. Acá abrimos otro. Este ya lo compraron. Este era muy bueno. Muy parecido al anterior. Muy parecido al anterior. Este es más basado en energía que el otro. Ronin. Cottontail. Goda. A ver si tenemos un Ronin con Imp. Para mostrarles cuándo estaría. Que es un combo muy clásico. Que a la gente le gusta mucho. Acá. Ronin Imp. A ver que tiene este. Y Double Talk. Bueno. Este no me gusta porque lo prefiero con daño. Pero acá tenemos otra opción. Y de esta forma ustedes van buscando. Y con este. Miren. Este está interesantísimo. Interesantísimo. Porque les permite hacer backdoor. Esto es. Esto es una bestia. Con backdoor. Que le puedes matar al pájaro rival. Con backdoor. Y capacidad de generación de energía. A ver. Es depende de la estrategia que quieran. Pero lo que les estoy diciendo. Es que si se puede entrar. Con precios económicos. Y bestias muy competitivas. Ok. ¿Qué es lo que tienen que hacer. Para encontrar una bestia competitiva? Velocidad 43. Y 5 partes. Ok. Y ahí se ponen a buscarle. Básicamente con eso estamos. Yo recomiendo que pongan Ronin. Acá como una de las cosas que tienen que estar. Porque si tienen Ronin saben que daño van a tener. Eso lo tienen resuelto. Daño va a tener. Y como por lo general. La gente está aprendiendo. Así tienen como una casi garantía. Con Ronin daño vas a tener. Ahora pasemos a buscar. Entonces. Repasando. Bestia. El Brit no importa. Lo decían ustedes. Pureza 5. Velocidad 43. Con velocidad 43. Nos garantizamos que. O nos aseguramos que la mayoría de las cosas que nos van a salir son bastante buenas. Eso es muy importante. Bien. Y bajamos mucho el costo. 339. Miren. Les voy a mostrar que pasaría si yo pongo pureza. 6. Y le quito esto. ¿No? Porque esto no. Miren. La diferencia. De precios. Acá. Dale. 41. Miren la diferencia de precios. Ya empiezan por 384. 390. Ya enseguida estamos entrando en los 400. Miren. En cambio. De la otra forma. Tenemos una hoja entera. No abajo de 400. Abajo de 350. Tenemos un montón de disponibilidad. Y esto es muy importante. Bueno. Ya dicho esto. Pasemos ahora. A buscar entonces. La planta. Y la planta que la vamos a querer. Lo mismo. 5. Pero queremos que tenga. Vida por ejemplo 61. No hace falta. Pero es por buscar algo. Vida 61. Parte que tenga pumpkin. Pumpkin me parece muy importante para una planta. Y que tenga sirvius. Estas son las dos cosas que van a buscar. Sirvius y pumpkin. Empieza a crear mucho precio. Las plantas son más caras. Pero fíjense. Que es lo mismo. Van a empezar a encontrar plantas. De mucha vida. De mucha vida. Con combos muy buenos. Por ejemplo. Este combo es bueno. Este combo es bueno. A mí no me gusta que tenga doble daño. Pero se lo pongo con una opción. Porque acá. Pueden generar energía. A full. ¿Qué más tenemos? A ver. Esto es interesante. Igual ya la mostramos. A ver este. Bueno. Este. A mí no me gusta que tenga doble daño. Preferiría que tenga otra cosa. Ahí va. Estoy buscando por ejemplo este. Miren este. Está buenísimo. Este a mí me encanta. Tenemos. Carrot. Pumpkin. Sirvius. Es verdad que falta un poco de daño. Pero como tenemos stench. ¿No? Como tenemos stench. Tenemos la capacidad. De que. Atacar el segundo. Automáticamente. Tiramos stench. Le tiramos como la caquita en la cara. A la planta de ellos. O sea. Automáticamente nuestro pájaro. Nuestra bestia. Van a ir. Lo van a esquivar. Y van a ir al siguiente rival. Entonces le matamos fácilmente su bestia. Y si matamos su bestia. Atentos a esto. Si matamos su bestia. Porque por lo general en segundo lugar está la bestia. Si la matamos. Le matamos. La. El axi. Que mata fácil la planta. Entenden la estrategia. Por eso me gusta. A mi me gusta tener esto. ¿Por qué motivo? Lo tiro. Apenas lo tenga. Y automáticamente le hago full combo. A la bestia de ellos. Le mato a la bestia. Y ya matame la planta. Se vuelve a ir. En misión imposible. Entonces hay que pensar esas cosas. Pero bueno. Es otra opción que tenemos. Y por último. Ok. Para pájaro. Lo que vamos a hacer es. Pájaro. Ahí lo tenemos. Y lo mismo. Por esta 5. Lo que si le vamos a obligar acá al pájaro. Lo que tenga 61 de velocidad. Esto no. Esto es indiscutible. El pájaro. Tiene que tener 61 de velocidad. Y eso quiere decir que. Las otras partes que va a tener. Son de pez. No hay otra opción. Va a ser pájaro con pez. Y acá nos ponemos a buscar lo mismo. Lo importante es que tenga daño. Por ejemplo. Acá tiene el lamb. Que tiene mucho daño. ¿Ven? 110 de daño. Esto ya sirve. Esto ya sirve. Este es buenísimo. Y acá tienen uno. Que les va a servir. Muchísimo daño. 318. Básicamente por 318. Miren. 340. Más. 318. Más. 380. Pueden tener un combo por 1000 dólares. Es un combo. Muy. Muy. Muy rentable. Para poder empezar. Más caro. Por supuesto. Sí. Es más caro que las otras estrategias. Sí. Pero acá tienen combos. Que se pueden relacionar. Entonces. Para repasar. Bestia. Bestia. Le ponen running como parte. Y le ponen velocidad. 40. Ahí va. 43. De velocidad. 43. De velocidad le ponen. Y por último. 5 partes. Listo. Con esto queda resuelto. Automáticamente. El precio va a ser más económico. Miren acá. Por 318. 318. Este. 304. Hay un montón de bestias posibles. Y yo le. La tiré para arriba. Pero la verdad que hay un montón de bestias. Esperen que pongo running. Me va a aumentar un poco el precio. 339. 340. 340. 364. Plantas. También. Muy similar. Pobreja 5. Pero velocidad. Pero vida. 61. Te puede de vida 58. Se puede. También. Es otra opción. Pero le ponen 61. Y por último. Le ponemos. Pájaro. Velocidad 61. Obligados. Ahí sí. El pájaro. Tiene que tener. Velocidad 61. Chicos. Y ahí pueden encontrar. Mucho más económico. Que buscar puros. Si buscan puros. Probablemente. Terminen gastando más de mil. Ok. Pero ahí más o menos. Lo tienen. Para poder encontrar. Un presupuesto acotado. A los mil dólares. Son tres presupuestos. O tres estrategias. Para gastar abajo de mil dólares. Con una gastamos. Abajo de 600. Con la otra. Gastamos abajo de 800. Y con esta. Gastamos. Abajo de 1100. Diría. 1000 a 1100 dólares. Más o menos. Para poder empezar. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo chicos. Chau. 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 Chau.